¿Y qué tal? Estará una smash burger pero con torta de cerdo, con carne molida de cerdo Pues ese es el video de hoy A ver qué tal, a ver si es una buena opción El cerdo es una carne muy noble y lo que uno haga va a quedar bien Entonces tengo muchas esperanzas de que esta hamburguesa sea excelente Pero mucha hablada, a cocinar Y lo primero que hay que hacer es el pan Yo aquí tengo este camote dorado que es muy bonito Y voy a hacer pan de camote, cómo no Que ya lo he hecho un par de veces Pero esta vez quiero cambiar la técnica de cómo hacer el puré del camote Esta vez voy a tratar de gelatinizarlo No sé si a gelatinizar como lo hace la papa en la licuadora Pero voy a probar a ver qué tal Entonces, vean ustedes Esto le da un muy buen color también al pan Y muy buena textura también El camote es muy rico para hacer pan Si han visto otras de las recetas que yo he hecho de pan de papa Se me darán cuenta que yo lo hago al horno y pelada Eso es más que todo para no introducirle tanta humedad Pero hoy no tengo tanto tiempo Yo lo voy a hacer al vapor con este aceite de acá Sí le va a meter más humedad, pero no tantísima Como si se hace completamente sumergido en agua O pochado Aquí lo que voy a hacer nada más es cortarlo Esto se viene aquí para esta ollita al vapor Lo cocino hasta que esté sumamente suave Después de eso lo proceso para ver qué tal queda Como ven, no gelatiniza como lo hace la papa Creo que no tiene tanta menopectina Pero esto está perfecto para el pan Hay que dejarlo enfriar No se puede echar caliente a la masa Porque si no, pues va a estropear la aleadura Entonces, a la refre un rato hasta que esté frío Y continuamos con la receta Y bueno, ahora sí, momento de empezar a hacer la masa para el pan Aquí tengo pura leche Está a una temperatura de, vamos a ver Está a 106 Ojalá que no se pase de 110 grados Fahrenheit Por ahí está muy bien Esto va a ayudar a que la masa fermente y crezca un poquito más rápido Para esta receta pueden usar la mitad de agua, mitad leche Ya queda adhesión de cada quien Yo normalmente uso 50-50 leche y agua Pero esta vez quiero hacer pura leche Ahora voy aquí con la levadura Levadura seca, común y corriente Si tienen frescos en el doble Esto por ahí Nada más ahora Aquí cuestión de disolverlo un poquito en la leche Y dejarla reposar por unos 5 minutos Y listo Lo que ando buscando es que se le haga como una espumita aquí encima Si no se le hace esa espumita encima Puede ser que la levadura esté en mal estado Ya se venció y no sirva Entonces, pues usen otra que esté un poco más nueva Bueno, empiezo con la harina La harina de fuerza, ojalá que tenga más del 12% de proteínas o de gluten Ahora la sal La miel Puede ser azúcar, también me gusta mucho más la miel Huevo, ya está batido Para esta receta voy a utilizar menos de un huevo completo Entonces por eso lo bato antes Y aquí lo echo con mucho cuidado Porque es fácil que se pase, dada la consistencia del huevo Vamos a ver El puré que ya está a temperatura ambiente Vamos a ver Me gusta mucho este color Con este camote orado El pan agarra un color muy muy bueno Y por último La levadura Vean como se le hizo esa espumita Eso es básicamente lo que ando buscando Pues nada, para adentro Y esto me lo llevo a la batidora Hasta que se desarrolle muy bien el gluten Y listo Vean como la masa ya se despega De los bordes Ya los deja bastante limpios Eso es una señal perfecta De que esto está listo para poner la mantequilla La mantequilla se le tiene que poner después De que ya haya cierto desarrollo de gluten en la masa Porque si no va a costar muchísimo más incorporarla Y aquí se va todo ahí un solo Vamos a ver Y listo Por ahí ya se despega también La masa del tazón Vamos a ver que tal aquí Se siente muy bien esta masa Ahora la voy a bajar a la mesa Y a empezar a bollar Recuerden siempre hacer la prueba de la membrana Vean aquí ya La hice Se estira muy bien Translucia Perfecto Y ahora lo que hay que hacer nada más es bollarlo Esta masa pueden hacerle doble fermentación Si ustedes quieren Yo para los panes de hamburguesa Realmente no lo he estado haciendo últimamente Lo fermento una sola vez Y para el horno Aquí rápidamente la técnica para hacer el bollo Cuando tienen un pedazo de masa Que está así compuesta por múltiples pedacitos Lo mejor es estirarlo así un poco Vean que no estoy utilizando harina de abajo Pueden ayudarse si sienten que se pega mucho Pero esta masa la verdad es que es bastante manejable Y no se debería pegar Entonces llevo los extremos hacia el centro Y luego para empezar a darle tensión Y también para incorporar bien la masa Empiezo a hacerle con el dedo abajo Sosteniendolo así Yo sé que es una figura medio extraña Pero bueno Ya saben así Con eso se ayuda mucho Incorporar la masa por dentro Y también darle tensión por fuera Que es lo que se ocupa Para que este pan no se reviente Cuando se esté horneando Cuando ya esté así Se baja la mesa Y ahora sí con la garra esta Que le dicen en garra de tigre Mano de tigre Mano de gato Como ustedes le llamen Se le da tensión final Y eso es todo Se va para la bandeja Para hornear Listo aquí están ya los panes Bollados sobre esta bandeja Con un pan de silicón Para que no se pegue Y acá un tip Si ustedes no quieren que el pan Crezca hacia arriba Sino más bien que sea un poquito más ancho O sea que sea más ancho que largo Lo que pueden hacer nada más es Aplastarlos de esta manera De hecho a mí me gustan más así Un poquito más anchos Que más como un domo Por decirlo así Y listo por ahí Y aquí recuerden siempre tapar Para que el pan no se seque Y pueda fermentar Y crecer correctamente Entonces aquí nos vemos Hasta que el pan más o menos doble Un poquito más tal vez su tamaño Y después a hornear Y bueno ya el pan fermentó Creció el doble Momento de hornear Horno a 160 grados celsius Un horneado bien suave Para que se sea un pan más o menos De ese que dicen No vuelve Y lo que hacer nada más Ahora es bañarlos Con un poquito de huevo Y también leche Y aquí está el pan Ya salió del horno Se ve muy bien Y el último toque Que poco hago Pero que le da muy bien Es una bañadita así Para darle ese brillo Y ese toque Con mantequilla derretida Y es una belleza La verdad Y lo último por hacer Como ven Es pasarlos a esta rejilla Más bien a esta bandeja Con rejilla Para que terminen de enfriar Y listo Porque si hay que dejarlos Enfriar lamentablemente Se pueden comer así Pero no va a ser La mejor textura Interrumpo su programación habitual Porque no tengo chiste Pero si les vengo a pedir su like Así que si les está gustando Este video Por favor déjenlo Yo se los agradezco mucho Es una acción muy pequeña Pero la verdad Vale muchísimo Así que si lo dejan Muchas gracias Y también recuerden suscribirse Y bueno Ahora voy a hacer Una salsa Para hamburguesa Bastante rápida Es una parte de mayonesa Una parte de mostaza amarilla O sea de la otra Y recuerden siempre Batir Para que no les salga la huella Una parte de miel Yo estoy usando miel de agave Un chorrito apenas De salsa de tomate Como para darle color No tanto sabor Y el toque final Salsa picante Yo tengo esta Agni picante Es muy rica Pica bastante Esta es la Padre sin cabeza Entonces ahí Dependiendo de que tanto Les guste el picante O lo pueden dejar afuera Completamente Se mezcla aquí Bastante bien Hasta incorporarlo Y listo Una salsa bien básica Pero bien rica Para hamburguesa Y acá está el corte Cabeza del lomo de cerdo O mejor conocido Como bondiola Este corte Es buenísimo Para muchas cosas Porque como ven Esta tiene una muy buena Cantidad de grasa Intramuscular Esta grasita Es muy riquísimo Y es lo que va a dar Todo el sabor A la smash burger Aquí nada más Lo que voy a hacer Es dividirla En cubitos Justo así En cubitos más Pequeños Para que mi moribola Después pueda Procesarlos Sin ningún problema Pero lo que voy a hacer Aquí nada más Es pasar Todas las carnes Todos los trocitos De carne A esta bandeja Para llevar al congelador Y que la carne Se solidifique un poco Porque así es más fácil Después para morir Pero así Ya aquí La carne bien distribuida Va para la congeladora Unos 30-40 minutos Tal vez una horita Dependiendo De como esté Para que se solidifique Y bueno ya la carne Estaba suficientemente fría Pero antes de eso Quiero darles un tip Yo esto no lo sabía Hasta hace poco La cuchilla Y esta placa Donde se mueve la carne Tienen que ir emparejados Y esto es bastante lógico Pero yo no lo sabía Hasta que me puse a leer La cuchilla Va desgastando Esta placa Entonces se va como Emparejando este asunto Y se pone otra placa O otra cuchilla Si se hace una combinación distinta No va a moler tan bien Entonces Ese tipo de cosas Siempre van Empareja Y ahora aquí voy a armar Este asunto Esto de ahora aquí Es cuestión de darle Ya saben como es A mover Y listo Ahora aquí lo que voy a hacer Son albóndigas De unos 80 gramos 75 gramos Eso ya el tamaño Pues depende de ustedes Aunque yo les recomiendo No irse a más de 90 Creo que 80 85 está perfecto Lo que hay que hacer Es nada más Apretar esta carne Pelmazarla Porque esto va a ayudar A que se mantenga unida Cuando se aplaste Contra la plancha Se siente diferente La textura Bueno Dicen que la proteína De la carne Es un poco mejor Que la proteína De la carne De cerdo Y bueno No sé si la textura Tendrá algo que ver con eso Pero está interesante La verdad se siente diferente Listas mis pelotas Como te gustan Hay que refrigerarlas Y hay que sacarlas Solamente cuando ya se van a cocinar Pueden taparlas Con cualquier aluminio Para que no se exigen O cualquier otro tipo de papel Pero bueno A la refrigeradora Hasta que ya estemos listos Para cocinar Y bueno Aquí tengo esta tocineta Porque si Cerdo con cerdo Suena como buena idea Yo voy a cortarla En pedacitos Que yo quiera Es una tocineta Que yo he hecho hace tiempo Por ahí pueden encontrar Receta en mi canal O si les interesa Hacer a ustedes también Casera Y nada Aquí Voy a ganarla Tan gruesa O tan delgada Como ustedes quieran Y ahora vamos a poner A cocinar aquí La tocineta Está un poquito fría La plancha Pero perfecto Para que se vaya Cocinando De a poquitos Una calentadita Al pan Y listo Rapidísimo Aquí vienen las tortas Bueno las albóndigas Más bien Smashed Por supuesto Y un poquito de sal Cuando ya Cuando ya el juguito Empieza a salir El momento De dar vuelta Entonces Igual Aquí con la Espátula Hacia abajo Para despegar Toda esa costrita No es el mismo color De una torta Pero se ve Muy bien Buena corteza Buena costra Y ahora Quesito Quesito amarillo Como no Que es el mejor Para las hamburguesas Para las smash burgers Aquí dicen Era mejor Quesito blanco No Queso amarillo Y una de estas Es doble Entonces De una vez Va una encima La otra Y tapa un poquito Para que se termine De retiro Pero aquí A montar Primero ya El pancito Bien tostadito Salsa Aquí la cantidad Depende Del comensal ¿Cuánto desea señora? Pepinillitos Igual ¿Cuánto desea la señora? Cuatro La tortita De cerdo Y lo que vendría siendo Su tocinetita Un poquito más de salsa Ahí para que amarre Como dicen Se corona Y ahí está Su hamburguesito Y aquí está Esta smash burger Pero de cerdo Y nada Esto huele Muy bien Y a probar A ver que tal Uff Déjenme probar otra vez Déjenme probar otra vez Esto está Realmente Bueno Muy Muy bueno La toma Poco glamorosa Una hamburguesa Que todavía está Bien jugosa Yo pensé que no se iba a sentir Tanto la diferencia Entre ese cerdo Y la verdad es que sí Es un sabor muy tenue Muy suave Muy rico Yo diría que Tal vez por una persona Que Pues va a ser un poco raro Pero tal vez una persona Que no le gusta tanto El sabor intenso De la res Creo que esto de cerdo Está muy muy bueno Con esa tucineta Cerdo con cerdo No se pierde La hamburguesa Definitivamente Es de mis cosas favoritas Y esta Está muy buena La seguiré haciendo Y les recomiendo A ustedes también Hacerla Porque la verdad Es que está Buenísima Y nada Si les gustó este video Se les agradece muchísimo El like Y también suscribirse Si aún no lo han hecho Uff Seguir en mis redes sociales Y nada Déjenme comer tranquilo Adiós Adiós